Me levantaré, aleluya, no importa lo que diga, no importa lo que me muerde aquí Me levantaré Yo reconozco que mucho falla Pues no soy un baje, eso ya lo sé También sé que mucho he tropezado entre los verdades que tal vez no sé Escucha bien Sé que tengo mis habilidades, es que soy un hombre Eso ya lo sé Pero eso no va a detenerme Yo sé que en Jesucristo me levantaré Me levantaré Y aunque algunos me señalen se quedan Me levantaré Me levantaré Y aunque algunos suelta a mí Quiero a Perú, saliré Dígalo fuerte, allá iré Que pasa con los hermanos, que no estén en su mano, pa'l que caigo estar Dicen que son de la milicia Dicen que son de la milicia Y a sus propios órganos Ayudan a matar Escucha bien Escucha bien Me levantaré Me levantaré Y aunque algunos me señalen se quedan Me levantaré Me levantaré Y aunque ya no tenga plumas En mis alas confiaré Porque sé que como magia me salto Volaré Me levantaré Y allá de las alturas Con mis ojos se veré Por fuerte te sorprendí En mi toro mejor De llegar Me levantaré Y aunque algunos me señalen Yo sé que voy a regresar No me levantaré Yo me levantaré Y a sus buenos Y a sus gozones Y a sus gozones A la luz A la luz A la luz Y a sí Ya que ya no tenga plumas En mis alas confiaré Porque sé que como magia me salto Volaré En Jesús me sostendré En Jesús me sostendré